Bueno señores, vamos a tocar un tema conocido de... De Elvis. No, de William Nelson. Bajo la tutela del maestro Nauro. Yo voy a intentar hacer el acompañamiento. Dedicamos a todos ustedes de la mesa 28. Exactamente. Pero no a los de la 29, no. Sigan bailando. Sí, sigan bailando. Un, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!